Amigos, amigas, ¿qué tal y cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un vídeo que grabé ya por lo menos hace una semana, dos semanas y justo he estado con esta suadera, me he puesto esta mañana esta suadera y he editado esta partida que la verdad que es una partidaza llena de clutch, por eso de ahí el título es una partida que en todas las rondas había un clutch y vais a ver que bueno, algunos lo solucionamos y otros lo solucionan y otros pues lógicamente se pierden, pero amigos y amigas no se puede ser avaricioso en esta vida, las cosas se ganan, las cosas se pierden, pero todas acaban llegando y todas acaban convirtiéndose en algo bueno, bueno, por lo menos esto es impresionante lo que me acabo de sacar de la manga, pero bueno gente, espero que os mole muchísimo esta partida en el mapa de consulado, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo, guapos y guapas, espero que os mole, dejadme abajo en los comentarios, yo que sé, un comentario guapo, un comentario chulo, un comentario que yo vea y diga ole, ole tú, así que nada gente, un placer y nos vemos en el próximo vídeo, ahora sí que sí, activar la campanita que es totalmente free, chavales, es totalmente free, os llega la notificación, bueno, os llegará alguna que otra, porque lógicamente todas prácticamente imposible para youtube a día de hoy, así que es totalmente free, activarla y bueno, os llegará la notificación de la gran mayoría de vídeos que subo al canal, ahora sí que sí, no me detengo más que hablo más que mi padre cuando nació, pero primera vez, espero que os mole la partida y ahora pasamos con ella, lecho, vamos, no os llego, vamos, toma chungus, venga chungus, time paula, time paula, toim esta pena, tío, pues nada tío, no te voy a ir, no te voy a ir ¿Está repelando en tu ventana? Ah, no, faltan. Te apelan en mi ventana, ¿vale? En ventana B. Vale, bueno, conmigo. Que tipo no sé que esté aquí. Tumpo en amarilla. Abren baño. Uno injurbaño. Ok, tenemos entonces a uno para ir libre, ¿vale? No somos esta ese. Último lo tengo. Yo tengo a uno aquí en bandera. Ahí tengo aquí a otro también. Vale, que se mata solo tú. Oh, qué malo. Pobrecito. No voy a tirar ni un fuego bien tú. Aguanta, ¿vale? Sí, tranqui, tranqui, bro. Vale, tenéis una... Mata el de baño, porfa. Voy. Ya, ¿vale? Estaba yendo ya para allá. Me he tocado, bandera. No me he vivido, bandera. Solo falta 15 segundos. Está en el sofá, te pusea, portabola. Te va para amarilla, los 10 de espaldas. Bueno, dos dos. Buena ahí, papá. Mira que chica es como esta arma, pero bueno. No, eh, pero pega, eh. Yo el otro día la probé, me lo hice un vídeo con ese arma. Y te lo juro que no sabía ni cómo pegaba tanto, bro. No, en serio, eh. Yo no sabía que eso se llamaba banderas, no mesa larga. Es que en inglés es long desk. Sí, bueno, sí. Sí, no, se llama de todas maneras. Vale. De hecho, ahora ya no se llama banderas porque no hay banderas. No te acuerdas. Es muy 2015, en verdad, sí, sí. Claro, es que he dicho long desk, o sea, mesa larga. Y cuando has dicho tú lo de banderas, digo, a lo mejor no me ha entendido porque no he dicho banderas. No, no, sí, no, pero sí, a mí no está bien, ¿sabes? Me voy a pegar el primero esta. Ok, de momento estamos bien... Pues sí, no. Vale, Chris, ahí tengo mucho cuidado porque te pueden hacer wallband desde la puerta, ¿vale? Sí. A ver, estás mirando la puerta. ¿Abra en verdad? Yes. Atención. El enemigo ha encontrado una bomba. Pasa nada, tengo yo... No te preocupes, no te preocupes. Soy maestro. En montaña, ¿vale? Ojo amarilla, hola. Ya, montaña. Ay, va, ¿de dónde? Amarilla. No, de CB. Está dentro de B ya. Guarda. Sí. Guarda, vale. Han abierto bridge. Sí, sí, se han abierto. Ah, perdona. Empama, el bridge, parte izquierda. Le pego un poquito al de la derecha. Estoy castigando el lomo. Ok. Tío, como tiene que sentiría más rápido esto, eh. No, tío. Montaña inside. Si va para atrás lo mata, eh. Tiro sin 4 lo mato. No, lo he tirado mal, me cago en mi puta madre. La lia. Por otro lado, no. otro PAU principal... eh... amarilla. No, no, no. Tocado, piano Hostias Es que es lentísimo No, pero ha sido troleada mía, tío Lo tendría que haber matado antes Y realmente, gente, quería hacer lo que hago siempre Es un left, left Tocado, hijo de mi vida, madre de Dios Quiero hacer lo que hago siempre en el C-Zack Pero en plan, tío, si soy un puto blindaje 3, esto se mueve lentísimo No te acostumbra a jugar con blindaje 3, tío Está un poco perdido, eh, también te digo Nah, pero si no hubiese ido al C4, tío Si no se hubiese quedado en el techo, tío Lo hubiese matado Porque sé que te interesa, vaya Si no, no te lo digo más Joder, el escudo de los cojones, Iván Vale, me quedo aquí haciendo el rata Abren, ¿vale? Abriendo, sí No, no puede estar en el uso esto Vale, déjame montar ¿Qué? ¿Lo que ha dejado, objetivo? What the fuck? ¿Se ha quedado sin batería o qué? Han abierto, ¿no? Sin batería, macho, un charato Vale, chuncos ha muerto Eh, Kirsa, ¿puedes mirar traseras? Hay mucho Ahí está, tú mira la bomba de allá Perfecto Sí, chucha para la puerta, eh, Kirsa Sí, pero hay ¿Tú crees que me da tiempo? Sí, no sé Rápido, vete para atrás Ojo, BSA Tenemos cámara, pero no creo que el chungo se ponga a mirar Ah, que no entran drones, chaval ¿Qué sensibilidad tiene la cámara de maestro? Porque no es la normal Es decir No, dronearás Ah, que eso es un lesson, vale Ojo atrás, eh Bueno, en hielo Me han tocado En amarilla Vamos a amarilla, vale Otra vez, aquí detrás, tú Joder No he escuchado ningún momento que se le quita la piel Última montaña, ¿vale? Última montaña, ¿vale, Pablo? Vale Aguanta montaña, ¿qué ves ahí delante? Vale Menos mal, pues es nervioso hasta, vamos Cuidado que ha salido de toda esa vaina Te imaginas que hay aquí uno Uf, ya está muy bueno Venga, vamos Venga, vamos Bien hecho Yo para la mierda esta vertical, tío, siempre se me complica, bro Tipo, es súper amorfo, tío Pero porque te pones nervioso, empiezas a disparar y te gastas el cargador Y ves que no tienes balas y sale yao Vale Vale Me voy a ir ya para abajo, eh Menos mal que lo dejadito, ¿verdad? Pues sí, somos los tímigos Pues tenemos que ponernos el pecho por delante Ese, ¿vale? Bueno, pues... Más pecho y menos... Vale, está... Hay un cáncer, ¿vale? ¿Cuántos golpes serán, bro? Me da un miedo abajo, bro Vale, siempre son las ventanas, no tienes Armario está limpio Lo tienes detrás del chufa, bro Detrás del chufa, te lo marco Te lo marco todo el rato Lo matamos los dos Muerto Escúchame, te sigo droneando y entramos ¿Has roto tú de abajo o han sido yo? Vale, entra, entra, bro Espera, espera Lo pillas tú de el filón Vale, vale Vale, de abajo, de abajo Vale, perfecto ¿De abajo? No, con Héctor, con Héctor, ojo ¿Quién más? Vale, con Héctor, ¿dónde está el cristal? Vale, dos últimos abajo, vale Oh, no El smoke está en bandera, creo Eh, está a la izquierda Sí Sí Están en bomba Vale, si tenéis un pavo en esa puerta, en office, ¿vale? Y al otro lo utilices a tu izquierda Yo sacaría la SMG Y entraría Ojito las trampas de Frost, ¿vale? No, no tiene ninguna Vale, con Héctor, entra, entra, entra y mira a tu izquierda, ¿vale? Al con Héctor Pero con la SMG Ojo detrás Vale A la izquierda, ahí está No, nada Vale, vale, vale Bueno, en Yellow, one inside on your left ¿Buena? Yellow, Yellow, Yellow Bueno, Kirsa, eso es ¡Eh, cuatro kills! ¡Let's go! Bueno Grande, Kirsa, grande ¡Vamos! O sea, SMG está rotada, bro Literalmente De nada por vuestros puntos, ¿eh, gente? No tiene retroceso, tío, es la polla Por cierto, como anotación No era la ventana que te había dicho Troleado El jefe se ha quedado injured, tío ¿Está abajo, verdad? Sí Sí ¡Let's go, baby! Voy pa' allá El Grisnos, ¿no? Sí No, pero no tenemos pa' abrir Bueno, sí, tenemos una... Sí ¿Iban a...? Está más tocado aquí Vale Vale A ver Vamos a esperar Un poco detrás de furgoneta No, ahí vamos no Están dentro ya Ellos van por... Han ido pa' la suerte ¡Uff! Deja a mí, si quieres No, no, está detrás de furgoneta Pero no va a piquear, bro ¿Vale, detrás de furgoneta? Sí A ver, te digo si se ha ido para atrás Sí, está... No, sigue detrás de furgoneta Piquea, piquea, piquea Vale, se va detrás Arriba uno Hielo Cuidado, arriba Amarilla, vale Ah, estás tú, perfecto ¡No! Y ese C4, ¿dónde estaba, tío? Lo ha tirado de amarilla Cabeo en la hostia ¿Dónde ha caído? No lo he visto Literalmente veloce, tío Ah, porque estaba azul justo de... Pues no lo he visto ni cámara No sé ni cómo me he librado Qué buena ¿A quién te ha cargado? Ah, qué buena Buena, buena ¿Dónde hice? En... Ah, que he llevado yo el Seax Encima, pues... En escalera No, en el pasillo Arriba, abajo Adelante, Pablo Ahí La última amiga la tengo aquí Y ojalá le he llevado el preface de la mata No, estaba aquí en la furgoneta Qué bien Qué grande, increíble Si es que no me hagas Grande Bien hecho, chaval No me hagas, eh Que me ha dicho A ver si te hace seis Me he hecho seis Buena Nice Ole Ole, buena partidita Ahí que rolleando Sí, sí, sí Oh Joder, qué buena partida Te ha sacado, tío En fin Por lo menos te mereces 500 likes, eh Por lo menos